Dame tu reloj Ya me quitaste mi celular, ahora también me quitarás mi reloj Tu celular es una basura Aunque sea, ese reloj si me servirá para algo Se ve muy costoso Pero me lo regalaron mis padres Es muy especial para mi y... No me importa Ahora dámelo, que no tienes opción a escapar Muy buenas que tal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy en este nuevo canal Y el día de hoy venimos con una historia inhumana El día de hoy les contaré una historia La que quise titular La Karen Suprema Creo que esta señora cumple con todas las características Para ser una super Karen Y para ser sincero, creo que esta vez Si se pasó de la raya Básicamente eso es lo que les contaré el día de hoy Y ya saben que la voz irritante De este personaje está protagonizado Por la señorita Starred Más conocida como nuestra Karen Por último, decir que mucha gente Quería ver la foto de mi rostro Pues estuve subiendo algunas fotos A mi Instagram, por lo que los invito a seguirme Ya que por ahí adelanto videos Y también algunas fotitos mías Y también que me sigan en Twitch Ya que también estaré haciendo streams Por ahí con ustedes Y dicho todo esto Mi nombre es Capitán Gato Y empecemos con el video Las Karen Personas molestas, pesadas y tercas Simplemente chicas Insoportables Explicarte que es una Karen O una madre con derecho Creo que está de más Por la cantidad de videos Que he subido a mi canal Sobre estas bestias Pues bestia es una manera un poco exagerada De llamar a las Karens Sin embargo En la historia de hoy La palabra bestia Se le queda corto A lo que vendría a ser Esta madre con derecho El día de hoy Les hablaré de la madre con derecho Suprema La Karen con más derecho De hacer lo que sea Que veremos en mucho tiempo En mi canal Así que prepárate Porque esta es una historia Muy pero que muy buena Y contada por un suscriptor Contexto Tengo 16 años Y estoy en mi último año De la escuela La cosa es que tenía Mi viaje de promoción Lo que es básicamente Un viaje con todos mis compañeros A una parte del mundo Que nosotros querramos Para este caso Mi colegio era uno privado Y con una situación económica Bastante buena Por lo que decidimos ir A un hotel resort De 5 estrellas Pero la gracia De los viajes de promoción Es que sean en otro país Por lo que este iba a ser Mi primer vuelo internacional Y no solamente el mío Sino también El de muchos de mis compañeros Amigos Hemos esperado todo el año Para este momento Y por fin El gran día ha llegado Es nuestro viaje de promoción Y es momento De festejar por ello ¿Quién está conmigo? Sí Vamos Sí, vamos Es momento piloto Vamos directo al resort Sí Sí, vamos Sí Esperen Falto yo Malditos No Pues sí Por un problema que tuve Con mis padres Y el transporte No alcancé a tomar el vuelo Con todos mis compañeros Y es básicamente aquí Donde los problemas Iniciaron Pues de primera instancia Parecía que yo no iba a poder ir de viaje 1500 dólares En el boleto A la basura Todo esto por demorarme En tomar el vuelo Literalmente Estaba a punto de lamentarme Por el resto de mi vida Por perder mi viaje de promoción Lo que prácticamente Era el sueño De todo niño Cuando afortunadamente Una de las encargadas Del aeropuerto Me dio un boleto Para poder ir A otro vuelo El cual Saldría unas dos horas después Resulta que había un cupo Disponible para poder viajar Directamente A mi destino Y yo pues en ese momento No pude contener la emoción De saber que sí iba a poder ir Por lo que fui rápidamente A abrazar a la señorita Porque prácticamente Mi viaje Había sido Salva Cállate ¿Qué? Tu voz es estresante Estás haciendo mucho escándalo Y no quiero que hagas tanta bulla En ese momento Me encontraba un poco en shock No estaba haciendo bulla Solamente reaccioné Y abracé a la chica Que me concedió el boleto Que es lo que creo que cualquier persona corriente haría Si le regalan un boleto Y prácticamente Si le salvan el viaje Pero por alguna razón Esta señora Había saltado Contra mí Sinceramente Me pareció bastante raro Ya que incluso Las personas de mi alrededor Se quedaron mirando la escena Ya que yo No había hecho demasiada bulla Como ella lo estaba diciendo Pero bueno Estaba solo en ese momento Por lo que decidí Únicamente sentarme Y esperar mi vuelo Sin embargo Los problemas No tardarían mucho en llegar Niño Si señora ¿Qué sucede? Resulta que estoy aburrida Y veo que tienes un celular muy bonito ¿Tienes algún juego allí? Ah si Tengo algunos Bueno Trae para acá En un rato te lo devuelvo ¿Qué? En este punto Se puede notar claramente Un exceso de confianza Por parte de la señora Muy aparte De que me había gritado Y tratado mal Hace rato Viene creyendo Que puede arrebatarme Mi celular Y llevárselo Bueno sinceramente Yo para este punto No sabía que hacer ¿Qué haces? Si te quita el celular Una señora Con carácter muy fuerte En medio de un aeropuerto Y con solamente 16 años Pues lo único que se me ocurrió Fue enfrentarla Señora Ese celular es mío No lo puedo tomar así como así Oh ok Está bien Toma Disculpa por la molestia Me pareció bastante raro La actitud que tomó la señora En ese momento Me devolvió el celular De la nada Y tomó una actitud Muy pasiva Para el carácter Que tuvo hace rato La verdad No quise darle mucha importancia Al asunto Y afortunadamente Luego de eso No me volvió a molestar En las próximas horas Sinceramente Creo que debí pensar bien Sobre lo que acababa de pasar Ya que era muy sospechoso Y para colmo Más adelante Me arrepentiría por completo De no haber revisado Que hizo con mi celular Durante esos segundos Que lo tuvo en sus manos Pero bueno Por el momento Ignoré lo que pasó Me subí al avión E inicié mi recorrido Hacia mi destino Rio de Janeiro Para quienes no saben Donde está ubicado este lugar Es en Brasil Y pues amigos y amigas En este país El idioma que reina Es el portugués Y aquí es donde cometí Mi error Welcome to Brasil Please Be kind with the Bueno Nadie entiende nada Y yo tampoco Así que mejor Lo digo en español Bienvenido a Brasil Por favor Sea amable con las personas A su alrededor Recoja sus maletas En el counter Y luego Pasa el control De seguridad Listo Es momento de reco Niño ¿Qué? Dame tu celular Espera No ¿Qué haces? Esto es lo que va a pasar Me vas a dar tu celular Yo sé hablar portugués Por lo que si intentas Defenderte con los guardias Diré que el celular es mío Y si piden pruebas Ya me he tomado una selfie Cuando te lo quité Hace unas horas Así que si quieres hacer la corta Dámelo de una vez ¿Qué? Amigos Tenía 16 años Estaba en un país Completamente desconocido No sabía hablar portugués Y para colmo Mi inglés era una caca Entonces Para la Karen Prácticamente Me había hecho un jaque mate Con ese argumento Creo que fue justamente Ahí cuando comprendí Los riesgos De viajar solo Y Dios mío No sabía qué hacer Intenté pedir ayuda A mi alrededor Pero las personas Solamente me miraban raro Porque no entendían Lo que decía ¿Qué se supone Que debía hacer en este caso? Sinceramente Con la corta edad que tenía Y la poca experiencia De nunca haber lidiado Con una madre con derecho Solamente Me quedé en shock Y le vi mi celular Pero creo Que fue justamente ahí Cuando terminé De embarrarla por completo Karen se dio cuenta Que mi celular No era tan caro O bueno Que digamos Por lo que para aprovecharse Aún más de mí Quiso ir lo más lejos Que pudo Tu celular es una basura Así que Quiero algo más de ti ¿Qué cosa de valor Tienes en tu maleta? ¿Perdón? O sea No No le bastaba únicamente Con el celular Sino que también Quería mi maleta ¿En qué lío Acababa de meterme? Literalmente Mi cerebro Estaba a punto de explotar Yo No tenía nada de valor En mi maleta Y por lo menos Sabía que no iba a poder Llevársela Porque yo tenía el ticket Así que intenté asegurarme De que lo tenía guardado En mi bolsillo Pero mientras movía mi mano Rápidamente a mi pantalón Para corroborarlo Y que ella No me lo robe Nuestra Karen Vio el reloj Que me habían regalado Mis padres El cual Era uno bastante costoso Y decidió hacer uso De sus derechos Para quitarmelo también Dame ese reloj Ya me quitaste mi celular No me puedes quitar También mi reloj Tu celular es una basura Ese reloj Sí que se ve bueno Pero Me lo regalaron mis padres Es muy especial No me importa Ahora dámelo Que no tienes opción De escapar Increíble Estaba acorralado Y no únicamente por eso Sino porque me logró Quitar mi reloj Y también porque Se me cayó el ticket De la maleta al suelo A lo que rápidamente Lo tomó Y se fue corriendo Creo que la situación No está siendo Lo suficientemente clara Así que tú Amigo y amiga Que aún no entiendes Lo que está pasando Déjame graficártelo Karen Yo Un aeropuerto desconocido Y ella escapando Con mi teléfono El ticket de mi maleta Y mi reloj carísimo Literalmente Estaba varado en un país Sin nada Sin manera de hablar Con mis padres Y sin forma De pedir ayuda Para este punto Solo decidí salir Lo antes posible Del aeropuerto Porque sabía Que estaría mi maestra Afuera Esperándome Para reunirme Con el resto De mis compañeros Si tengo que ser sincero La suerte que tuve Al salir Y encontrar a mi maestra Para explicarle Lo que pasó Fue como un milagro Corrí hacia mi maestra Con los ojos llenos De lágrimas Y le conté todo A lo que ella Con un buen manejo Del inglés Me acompañó Contarle todo A los guardias Del aeropuerto Si algo he aprendido Contando historias A lo largo de mi trayectoria En YouTube Es que las Karen No se pueden salir Con las suyas Así de fácil Y afortunadamente Esta vez No fue la excepción Un aeropuerto Tiene cámaras de seguridad Y no era muy difícil Interrogarla Y ver Que tenía el ticket Con la maleta De nuestro protagonista Por lo que Con un par de horas De interrogatorio Y varias pruebas Recopiladas Nuestra Karen Tuvo que ser responsable Del acto Que había cometido Sinceramente Nada me va a quitar El trauma Que me dejó La señora Ese día Pero afortunadamente No perdí nada Ya que todo estaba intacto Eso sí El susto que tuve No me lo va a quitar nadie Pero estoy muy agradecido Con mi maestra Ya que se convirtió En la superhéroe De ese día Y gracias a ella Pude disfrutar Del resto de mi viaje Que recién acababa De empezar Y esta fue la historia Del día de hoy En pantalla Deben estar viendo Los mejores comentarios Del video anterior Si quieres aparecer aquí Solamente comenta Algo divertido Algo entretenido O simplemente Llega temprano Al video Por último Mandarle un saludo Muy especial A Eleazar Ramírez Fernando Sánchez Y Paolo Solis Gracias amigos y amigas Por unirse a los miembros Del canal Con el rango General Gatito Y también Muchas gracias A todas las personas Que están apareciendo En pantalla Por unirse Por tan solo Un dólar Ya que gracias A todos ustedes Amigos y amigas Hoy se come Esto es todo Por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós